Autoridades deben fortalecer estrategias para combatir la inseguridad debido a que el peligro a la ciudadanía conlleva una violación a los derechos humanos, señalaron colegios de abogados. Nosotros decidimos salir en este momento a raíz de que leímos en los medios la cantidad de crímenes, el índice comparativo en el mismo periodo contra otros años. Y ahorita el índice se equipara a los años de mayor violencia que vivió Tijuana. Entonces no podemos permitir regresar, regresar a ese terror. Yo recuerdo transitar por Tijuana y ver las casas vacías, parecía un pueblo fantasma. La avenida Revolución cerrada y los comercios cerrados, la gente ni siquiera salía a reunirse en restaurantes. Y si ustedes son de aquí, yo sé que sí, pues lo recuerdan. No podemos permitirnos ese lujo. Estamos ahorita gozando de un fin de semana, este que acaba de pasar precisamente, de récord en visitas de turistas. Todas las habitaciones, una ocupación de 100% en el rubro hotelero. Queremos eso, queremos progreso, queremos inversión, queremos seguridad. No queremos que la violencia ahuyente al comercio, ahuyente a las familias, ahuyente a la inversión. Puntualizaron que es la obligación del gobierno prevenir el delito y a su consideración no se está cumpliendo. La necesidad de levantar la voz surgió a partir de la comparación de estadísticas de homicidios en relación con años anteriores para Frontera.info con información de Guadalupe Castro e imágenes de Marcos Morales.